hola amigas hola amigos qué tal están espero como siempre que se encuentren de maravilla el día de hoy y después de un ratito sin haber subido vídeo regresamos con un trabajo bastante interesante y es narrar 10 curiosidades sobre los devoradores de mundos si ya saben esa legión que se convirtió al caos cuyo primarca tenía terribles problemas de ira gracias a los clavos del carnicero los devoradores de mundo eran la décimo segunda legión creada por el emperador de la humanidad y estos tipos eran reconocidos por dejarse llevar por sus más profundos impulsos a menudo eran arrojados en las líneas enemigas para causar la mayor cantidad de daños posibles si la breve introducción te llamó la atención recuerda que esto es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy dicho todo lo anterior comencemos 1 se especula que cada uno de los primarcas estaba imbuido de un aspecto de la personalidad del emperador si eso es cierto angrón representa la naturaleza guerrera y la brutalidad del emperador lo que lo convierte en un guerrero imparable y sin remordimientos que cuando se enfurece puede soportar grandes castigos y devolverlos multiplicados por 10 2 los perros de guerra que más tarde se convertirían en los devoradores de mundo eran conocidos por su brutalidad y salvajismo su nombre era sinónimo de terror y derramamiento de sangre la magnitud de la carnicería y la destrucción que cometían horrorizaba incluso a los guerreros imperiales más curtidos eran desplegados regularmente en guerras de aniquilación total y cumplían su sangriento trabajo sin reparar en sus terribles pérdidas por su inflexible violencia y tenacidad el emperador les otorgó el nombre de perros de guerra cabe señalar que así era la legión antes de conocer a su primarca parecía entonces que la décimo segunda legión estaba destinada al oscuro destino que les aguardaba 3 los perros de guerra reclutaban a los más agresivos competitivos y acalorados unos reclutas tan volátiles requerían una disciplina muy dura sin embargo no fue suficiente para evitar el derramamiento de sangre dentro de la legión hubo incluso rumores de que los perros de guerra mataban a sus compañeros imperiales esta reputación impredecible y sombría hizo que los perros de guerra se distanciaran de las demás fuerzas imperiales y sus flotas se convirtieron en vertederos de los elementos más asesinos y peligrosos de la gran cruzada esto resultó ser un costoso error para el imperio 4 angrón el primarca de los devoradores de mundos en sus años de juventud como esclavo desarrolló un vínculo con sus compañeros gladiadores el joven primarca admiraba enormemente el sentido de la dignidad y el honor de los guerreros condenados que lo acompañaban de hecho a los gladiadores no les molestaba que los pusiesen a matarse los unos con los otros en las arenas pues para ellos era algo normal se trataban con respeto y decencia esta humanidad y comprensión es lo que haría que angrón abrazar a sus compañeros guerreros esclavos como a su verdadera familia 5 cuando el emperador teletransportó a angrón fuera del planeta no dio ninguna explicación disculpa o incluso su piedad el emperador dejó morir al ejército de esclavos de angrón fue un acto que angrón nunca perdonaría desde aquel día angrón se sintió consumido por la culpa y el odio hacia el emperador de la humanidad por robarle la oportunidad de morir libre por decisión propia junto a los que más quería como justifican eso perros imperiales 6 por razones desconocidas angrón no fue tutelado por el emperador como muchos de sus otros hermanos tampoco le enviaron con sus hermanos primarcas para que se uniera a ellos en su lugar fue arrojado una legión que nunca pidió y a la que nunca pudo respetar ni amar 7 angrón remodeló la décimo segunda legión a su brutal imagen y semejanza aparte de la implantación de los clavos del carnicero los usos y costumbres de la legión sufrieron cambios radicales los fracasos en la consecución de objetivos se castigaban con diezmaciones los entrenamientos se realizaban con munición real y espadas afiladas la tasa de mortalidad de los reclutas llegó a ser tan alta que obligó a la legión a emplear tecnología inestable para reclutar suficientes guerreros para mantenerse el culto al combate personal se apoderó de la legión las disputas se dirimían en la arena y gracias a las enseñanzas gladiatorias de angrón el impresionante dominio del combate cuerpo a cuerpo de la legión alcanzó nuevos niveles 8 desde la apertura de la gran grieta los devoradores del mundo están resurgiendo nunca habían estado tan activos las imágenes de sus incontables matanzas y conquistas han llevado a la locura a coros enteros de astrópatas que se despedazan con sus propias manos los ojos para escapar del horror con cada conquista los devoradores de mundos reúnen más reclutas en sus filas e incontables seguidores mortales acuden a sus estandartes ensangrentados y andrajosos ahora los devoradores de mundos son más fuertes que nunca y la galaxia tiembla 9 angrón reserva su mayor odio para sí mismo y para aquello en lo que se ha convertido el primarca angrón siempre anhela la libertad pero sigue soportando una esclavitud perpetua fue esclavo de los altos jinetes del emperador y ahora es esclavo de su propia rabia y violencia que lo atan a su amo eterno el dios de la sangre cor el único respiro para angrón son los momentos en los que tienen un estado de verdadera masacre sin sentido en estos fugaces y raros momentos se siente libre y en paz es una horrible ironía pues a la vez que obtiene más poder refuerza sus ataduras con corn con cada muerte la rareza de estos momentos se debe a que angrón siempre es consciente de que la paz de la muerte le está negada para siempre 10 angrón no se preocupa por las armas que empuña son meras herramientas que se utilizan mientras son útiles la fuerza y brutalidad de angrón hace que sus armas no duren mucho a su servicio así angrón ha empuñado muchas armas a lo largo de miles de años en la actualidad angrón empuña a la espada demonios amni arius la hoja del falso gladiador y el hacha de guerra rompe columnas también conocida como la locura de persia y allí está allí tienes 10 curiosidades que a lo mejor no conocías pero que ahora sí si este vídeo fue de tu agrado entonces no olvides suscribirte comentar y darle like y activar la campanita para estar atento al canal como siempre esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chao